Amigos del Facebook, en esta oportunidad quiero presentarles el saludo de una chica que ha ido de menor a mayor, creciendo como persona, creciendo como artista, pero lo más importante, cada día esforzándose por ser la mejor. En esta oportunidad quiero dejarles el saludo de Priscila Anaís, con mucho cariño para todos ustedes. Aquí está el saludo de este año 2015, Priscila Anaís. Mi nombre es Priscila Anaís y les quiero desear a todos un feliz año nuevo y decirles que fueron muy importantes para mí este año y muchísimas gracias por todo su apoyo y espero llegar en contacto con todos ustedes a través de Facebook, Twitter y Instagram. Muchísimas gracias.